Una canción me despertó, me devolvió el amor y la fuerza Y descubrí que los sueños, solo te llegan si te arriesgas Ven, 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 atrévete a soñar una y otra vez Ven, 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 atrévete a volar Que nadie nos va a parar Que nadie nos va a parar Que nadie nos va a parar